bienvenidos una vez más a este mi canal un latino por el mundo recuerde soy alex suscríbete a este canal déjame un like si te ha gustado este vídeo y compártelo con tus amigos por las redes sociales por instagram por facebook por whatsapp pasa el dato creo latino tan igual que tú o como yo para que más personas se entere de los tics y las sugerencias que yo les dejo mis vídeos recuerden un dato que le voy a dar este vídeo en instagram yo suelo poner qué vídeos voy a subir o sobre qué voy a hablar o los vídeos que están en el canal si necesitas alguna consulta tienes alguna duda o alguna información que necesita saber puedes ingresar al canal de instagram en instagram un latino por el mundo igualito como aparece aquí en todos mis vídeos y puedes buscar información y qué vídeo voy a subir posteriormente para que así tú y yo podremos tener una comunicación más directa y claro a la vez si deseas escribirme por el director de instagram con mucho gusto si tienes alguna duda alguna consulta o desea saber algo sobre eeuu recuerdenlo soy alex suscríbete a este canal eso sí el día de hoy les voy a hablar sobre los que venía diciéndole hace un par de días y le he dejado pequeños comentarios en varios vídeos anteriores míos la famosa visa u o en inglés la famosa visa you que la visa u alex pues esa visa u que te da y puedes adquirir la residencia permanente o la famosa green card en eeuu por medio de crímenes violentos o violencia domésticas violencia doméstica violenta o sea pero con mi esposa puedo conseguir la green card acompáñame a verlo en este vídeo y te comentaré que es la famosa visa u cuánto tiempo toma ventaja y desventajas como adquirirla cuánto cuesta todo eso en este vídeo así que sígueme eso sí la visa u es una visa para crímenes violentos o violencia doméstica tiene sus partes como todo buenas y malas no quiero decirles que soy pesimista ni soy positivo les trato de dar un medio de comunicación y contarles cómo son las cosas nada es fácil recuerdo nada fácil en esta vida ni imagen temas de inmigración ubicratos debido a otro país so que la famosa visa u alex que no tienes así como con suspenso de saber ok yo mis vídeos le dejo la aclaración siempre lo hago basada en personas que yo conozco amistades o gente que le ha pasado las cosas y yo me cuenta su experiencia la comparten así como de un latino a otro latino como yo les digo mis vídeos compartan un latino pro latino ahora bien la visa u corresponde a lo siguiente se le empezó dándolo con un ejemplo directo al grano basado en la vida real que le pasó a una persona que conozco tengo más de tres personas que aplicó por la visa u y están en el crámite una persona una chica trabaja de cajera un lugar donde cambian cheques para latinos como tú y yo hacen préstamos para la luz para el agua para el teléfono hacer recarga y todo lo demás un día trabajando en ese lugar es como si fuera una financiera es una financiera llegan tres ladrones afroamericanos con pistola en mano como si fuera un banco pero son pequeñitos son cruzales que existen acá y llegan estas personas con pistola y amordazan a todo el mundo pero ya estaba dentro de aquí muchas veces tienen como lo de tal área del cajero es como nada yo le llamo habitación de pánico está cerrada con un micro blindado y dos oles casi imposible lograr entrar allá menos que la persona que está dentro de ingresar y ella se tiró al suelo y los tipos de la puerta abre la puerta queremos el money queremos el money para lo maneja de soltar un tiro y todo está una te estoy contando la historia para que podemos podamos entrar lo que la visa u soldar un tiro los clientes al suelo la gente en el momento de la confusión el pánico y todo imagínate tú no sé cómo te sentirías tú o sea pasa por una experiencia ciudad en traumática de un robo así con tiros y todo al aire la chica se dio y abrió la puerta y pudieron ingresar los ladrones la tiraron al suelo se llevaron el dinero de la financiera de la caja y se fueron no hubo muertos piensen atención los que les diciendo no hubo muertos no hubo heridos así que le dispararon a alguien ni nada más que todo fue el susto ahora bien empieza como de a esto llegamos a la visa u yo mismo fue una de las personas que le dije oye pero tú ahora puedes con eso aplicar a una visa u y hacerte residente permanente o en serio sí porque tengo otra amiga que le voy a contar ese ejemplo y ella también aplicó a la visa u fue donde un abogado pagó su consulta 150 dólares porque créanme las consultas que con un abogado no están nada económicas el abogado tatata aunque tenía que llevarle el reporte de la policía ella tenía que ella misma no lo hacía ni el abogado imagínate tú el abogado aquí no conoce una gran maravilla como la gente los pone ella tenía que ir al departamento de policía a pedir el reporte de que la policía llegó un robo se llevaron el dinero le interrogaron y ya tengo que decir cómo se veían los tipos que le dijo que le hizo revivir toda la historia contarla a ni modo de contar ni 10 veces peor ese reporte de la policía fuiste víctima de un robo pero tú directamente presten atención tú directamente sea a quien le pusieron la pistola y a la que lo obligaron a el dinero fue a ella no me digan que no es que yo estaba en la puerta entrando al banco y entonces el nuevo medio que me quitara para ingresar al banco y yo le abrí la puerta al ladrón no 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 tú no vas a aplicar la visa u yo soy honesto y yo soy claro tal vez tú puedes modificar tu historia en el cuento pero cuando vaya la policía en el reporte eso tiene que ser tú mismo directo o sea yo te quite a ti no yo estaba sin todo un restaurante y robaron a la cajera de restaurantes donde yo estaba y asaltar al restaurante donde estaba yo no estoy diciendo basado en la vida real como son las cosas porque ya pues estoy diciendo este vídeo pretenemos mucha atención a los detallitos ok ella se asustó dispararon abrió la puerta a ella le pidieron el dinero e entregó el dinero la tiraron al suelo o sea ella fue la víctima directa al grano o sea fue ella entonces al ser así dijo con ese reporte se lo lleva al abogado el abogado le va a aplicar a la visa la famosa visa u pero esta visa u ha ido de por eso que le dije al comienzo el vídeo no todo es fácil no todo es bonito o sea todo tiene su lado bueno y su lado malo ahora con esa visa u ella tiene que tenía que explicar armar todo el caso con el abogado y todo lo demás y ahora ya puede con ese papel aplicar a la visa u ya ya los metió y eso ya pasó ya como ocho meses que sucedió pero ahora bien aquí en la parte no tan mala pero se las cuento demora tiempo para que te la dan igual que si te casas con una ciudadana americana o sea demora tiempo tu vete los papeles para aplicar a la visa u mientras que tu espera que saca todo ese proceso te van a pedir que te tomen las huellas digitales los dedos te tomen las huellas y todo lo demás puede tardar alrededor de tres años cuatro años para que te llamen para que decirte que te dieron la visa u y me vas a preguntar tanto tiempo y eso porque por año el gobierno nos otorga 10 mil visas u eso fue un programa que se implementó hace un par de años acá esa famosa visa u era por el tema de las gratas de blanca pero yo no lo voy a hablar aquí de sobre la historia y para personas que fueran víctimas de crímenes violentos entonces se le daba la famosa visa y tú pudieras aplicar al comienzo se perdían imagínense usted no hay a quien aplicará para la visa u y se perdían 10 mil visas al año porque tienen 10 mil visas nada más al año pero ahora todo el mundo no todo el mundo pero muchas personas quieren aplicar por la visa u y ahora faltan visa u entonces cuando hay 45 mil personas en espera no los 10 mil por año cuatro años sobran 5 a 10 mil de mil de mil de mil 40 mil el cora año 10 mil sobran 5 entonces yo ya ingresé hoy mi documento pero yo tengo que esperar me tome documentos ya ahí la demora entonces cuando ya te llega tu visa u que te la aprobaron y todo porque sea lo más importante y el secreto de esto está en el reporte de la policía que tú hayas tenido que hablar con el policía y decirle quién era lo que estaban robando que tú hayas el policía digo que tú hayas sido asaltado había sido víctima de robo eso lo más importante es el reporte policial o sea yo sólo van simplificado para mí en mi experiencia es el reporte policial lo que diga el reporte ya eso lo que va a valer para el abogado montar toda la historia adicional a esto y le hago la aclaración no es necesario abogado tú lo puedes hacer tú mismo y ahora más adelante le contaré cuánto cuesta bien puedes hacerlo tú mismo el reporte de policía es muy importante es la clave del secreto ya no diga que tú fuiste la víctima a que fue que te robaron que pasaste la mala experiencia tuviste la víctima de robo violento ya entonces hacer tú la víctima de robo violento apliques con esa visa u entonces cuando te dan la visa u vas a estar alrededor de tres años con esa visa u permiso de trabajo vamos directo al grano permiso de trabajo en algunos casos te lo dan en otro no a la salvedad depende de tu abogado y la astucia y ver cómo te lo consigue porque no siempre le dan tengo otra amiga que le voy a contar que está con la misma visa u y esa lleva mucho más tiempo y todavía no tiene un permiso de trabajo pero bueno nadie la puede deportar de aquí y ella le va a llegar y luego de esos tres años que estás con esa visa u que ya te la aprobaron que perderás de como tres cuatro años que te llegara te vas a poder entonces aplicar a la residencia permanente en este país y ya después pues te hace ciudadano americano y todo el crámino ahora directo a lo que es cuánto cuesta le pregunté a esa misma persona además le dije voy a hacer un vídeo me puede recordar porque yo le recomendé al abogado para ese caso casualmente se lo referí y yo me puede decir más o menos cuánto está saliendo en crédito medio bueno y cree todo lo que estoy gastando como unos 4 mil dólares dice a gente hay gente porque he visto que se puede gastar 5 mil otros se pueden gastar mil dos tres mil más o menos renda los precios por ahí estoy contando un caso basado en la vida real son cuatro mil dólares alrededor por lo que me contó en lo que ella está pagando porque se hace promisalidad y un hombre y todos los demás me acuerdo que para empezar me disparan cada uno 700 800 dólares que tuvo que pagar o sea el billete toma tiempo pero es un medio para adquirirla ahora bien este fue crimen y violento le voy a decir con un crimen como fue tengo gran mía que trabaja un carro de taco y ya no hay que cobrar en la ventanilla que es que está con quiere no tengo un pollo por esto con logros era un carro un carro de esos carritos que ponen acá y llegaron a sí mismo manes a robar papá disparo tan 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 y lo van a abrir la puerta mi amiga de esta señora como más y en mexicana y era de ser como más valiente así como que yo no voy a abrir la puerta ella se tiró el suelo y se quedó pegado del suelo y no abrió la puerta y no se lograron llevar el dinero porque sólo mencioné así pero son dos ejemplos parecidos en una se llevaron el dinero dispararon y todo pero en esta como ella era la que se te exigen en el dinero por más que no lograron ingresar al carro de taco y no se lograron ayudar el dinero ya lo van a ir dando disparadas y tanto alboroto claro la policía iba a venir lo van y se fue llegó la policía y explicó mira me están ganando el dinero no sé qué me estaban queriendo quitar la plata y uno abrí la puerta me tiré el suelo o sea les hago para que si les ha pasado tiene una historia parecida aprovecha no tiene que ser que te quitaron la plata o sea pero por eso que le estoy diciendo prestas atención a los detalles esta no le quitaron el dinero pero se tiró al suelo le trataron a hacer abrir la puerta ella se encerró en el carro de con el que hacía los tacos con la que despachaba la ayuda de la cocina y todo lo mató el día de sol y esas mujeres no quisieron abrir el carrito y los afroamericanos cabrio esta mano abre el carro abre lo abre y se tuvieron que ir ella ya está esperando les cuento la experiencia de ella ella no tiene permiso de de trabajo pero no la pueden deportar se lleva a demorar casi cinco años para que le llegue ya y así ya lleva como craño esperando ese papeleo es más la persona anterior que la acaba con de ejemplo anterior estaba por asilo y de asilo está cambiando de asilo aplicar por la visa u porque más seguro porque por la visa u ya la visa u perdona muchas cosas es más si tú te fuiste de eeuu y volviste en reingresar la visa u perdona eso o sea la visa u tiene muchas cosas que perdona ya que tal vez si tú estás casándote con un ciudadano americano tienes que pagar perdones tienes que hacer perdón y la visa u perdona muchas cosas porque como que tú eres un buen ciudadano y colaboraste con las autoridades ahora bien porque no creas este vídeo de largo violencia doméstica un ejemplo loco no te voy a poner ni idea no digan que yo lo vi en youtube y ahora se me ocurra hacerlo me acuerdo que había un tipo que peleó con la esposa y entonces la esposa se está discutiendo le metió como una cuchilla al tipo y todo lo demás así como la pierna una cosa le dio vino la policía al marido en el carro de la policía se arma el reporte el reporte lo importante tiene que ser víctima y la man con esa vaina se buscó su abogado resident logró los papeles son tres historias que les cuento luego en el camino se arregló con ese man con el ex marido o con el marido o con el que era y terminó y ella se lo pasó a él y le parece ahora no me vayan a hacer escenas de holibus yo no fui al medio para la escena de holibus yo le estoy contando historias reales basadas en la vida realmente mis vídeos son de gente que conozco que les pregunto y se los transmito a ustedes si lo consiguieron de esa manera porque así debe obligar a decirlo si tú estás casada y ponte que la muchacha de la financiera fue la víctima de roba ya tenía su esposa y sus hijos ella al aplicar también aplica con sus hijos y son su esposa todos quedan en un paquete un paquete familiar que se hace eso sí señores y señores esto es un medio por el que puedes aplicar para un estatus legal toma tiempo no es fácil les ventaja pues tal vez no te dé un permiso de trabajo trabaja tiene que estar trabajando como el vídeo anterior búsquenlo indocumentadamente viendo cómo te la resuelve no va a poder salir del país no puedes viajar porque o sea esperando que te den la visa u todo lo demás tiene su ventaja y desventaja porque o sea no quiero decirles todo el lado bueno sin encontrarle el lado malo recuerde muy importante para esto tienes que ser víctima no puedes llegar y decirnos que yo estaba en mcdonald's sentó comiendo y entonces llegaron a saltar a la cajera del mcdonald's y yo quiero aplicar por una visa u ya o sea ya se los dejo de su parte si tú crees que con tu abogado pueden modificar la historia todo lo demás pero el problema es que el reporte de la policía por eso le dije prende mucha atención este vídeo el reporte de la policía el reporte de la policía más las cámaras de vigilancia del lugar van a decir que tú estás haciendo comiendo y que la que fue víctima de robo eso y el reporte de la policía no va a decir eso y tal vez el abogado ni siquiera te va a tomar el caso claro como hueles repito no tienes que gastar en abogados tú mismo puedes llenar todos los formularios de migración para poder aplicar esta visa u te puede ser más económico no se necesita abogado ni siquiera sigue imagínense ya si quieres para un abogado como mis dos amistades anteriores que le he contado ellas pagaron abogados y va la de los tacos ella me dio el abogado que le está teniendo su caso y es abogado fue el que yo le referí a la de la financiera es el mismo abogado y yo lo referí porque ya mantiene experiencia así vi que se lo dieron a mi amiga y por eso se le refería a la otra amiga entonces por eso sé que sé cómo es el caso y sé qué tipo de abogados pero siempre el abogado pregunta y te dice créeme antes de tomar el caso dice créeme reporte de la policía quiero ver ese reporte para conseguirlo y todos los demás unos papeles para empezar como 700 800 900 dólares por ahí era lo increíble todo lo que se pedía y demora tiempo que te reporte con todas las cosas que se necesitan para empezar pero es una alternativa sé que van a tener muchas dudas sobre este vídeo déjenmela saber en los comentarios pero sí es decir en la visa u o visa you se lo voy a dar escrito aquí a la visa u o visa you en inglés crimen es violento recuerda tiene que ser víctima tú del crimen que se vea que ser víctima del crimen tú o sea mi esposo me pegó me dejó mora me abrió la sangre en la calle sangrando y tuviste que llamar la policía si tuviste que denunciarlo porque necesita el reporte de la policía sin reporte de la policía no hay caso ya así que con eso así es como se aplica a la visa u y con un montón de tiempo logras conseguirlo tiene su ventaja y su desventaja recuérdalo soy alex suscríbete a este canal déjame un like si te gustó este vídeo si te ayuda si te ha pasado o recuerden si te pasó hace mucho tiempo no importa no es que me pasó hace cinco años y no sabía nunca había aplicado puedes aplicar eso no tiene nada que ver no es de tal día para acá que tú puedes aplicar si te pasó y puedes conseguir reporte policial puedes aplicar recuérdalo soy alex suscríbete a este canal compártelo con otros latinos tan igual que tú o como yo pasa el dato me pueden encontrar por instagram por facebook por whatsapp pasa el dato cron latinos suscríbete a mi canal por favor me ayudas mucho con eso déjame un like si te gustó este vídeo y pasa los cron latinos tan igual que yo recuérdalo soy alex porque los latinos también somos buenos pasa el dato